El líder libio, Muammar el-Gadhafi, advierte de que resistirá y que la batalla continuará hasta el más allá. En un discurso retransmitido por la televisión pública, el coronel ha denunciado los ataques de la OTAN contra civiles. Un asunto que genera tensión en la organización del Tratado del Atlántico Norte, que sufre algunas fisuras en su seno. Italia ha propuesto un alto al fuego humanitario que han rechazado Francia y Reino Unido, que abogan por no dar tregua al régimen. A pesar de sus amenazas, Gadhafi podría abandonar Libia próximamente. Según el ex embajador libio ante la ONU, Abdel Rahman Salham, el dictador está buscando dinero y se está preparando para irse en un plazo máximo de dos o tres semanas. El diplomático ha explicado al diario italiano Il Corriere della Sera que la intención de Gadhafi es escapar a la Corte Penal Internacional.